¡Ey! ¡Pastoría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry New Dawn Y vamos a continuar, estamos aquí en... Bueno, en la zona esta... Prosperity. Prosperity, joder Y vamos a... Bueno, vamos a ir Hablando con la gente, ¿no? Porque parece que hay alguna que otra misión Eh... Bueno, realmente Tampoco hay mucho que ver, ¿vale? Hay que hablar con... Con Rush, o hay que hablar con Este hombre de aquí que nos está marcando algo ¿Qué pasa? Eh... Vale, tenemos a Abby Nuevo personaje revelado Vale, que ya lo teníamos, pero ahora tenemos ya La misión de la historia para ir a por él Vale, no sabía que teníamos que tener una misión De historia para ir a por él Ahora lo sabemos, podemos ir a por Abby O podemos hacer la misión de Thomas Rush Vamos a hablar con Rush a ver que... A ver que nos cuenta A ver que nos cuenta y valoramos... A dónde ir Eh... Vale Rescato a especialistas Mejora instalaciones Tres Vale, tenemos que mejorar Prosperity Es el objetivo Y con los especialistas entiendo que se está refiriendo A estos personajes, ¿no? Se está refiriendo a Abby Se está refiriendo a Grace A Selene A Nick Y a Sarki Entiendo que con especialistas se está refiriendo a estos cinco Así que vamos a ir a por el primero Que además tenemos ya la primera misión Y... Sin más, vamos a ir a por Abby Tenemos por aquí también un... Un sitio de estos de preparacionista O busca el tesoro, lo llaman Por quien doblan las campanas Bueno, ya veremos cómo ir hasta allí Pero primero vamos a ir a por Abby Y el tema... El tema compañeros... No puedo llevarme a Grace No, solo me puedo llevar a Carmina Vale, pues solo me puedo llevar a Carmina Y además tengo que mandar a Carmina a matar gente, tío Para que consiga más habilidades Vale, pues venga, vámonos para allá Vamos a salir por aquí Y vamos a pillar un coche aquí fuera Vale, ya está Para salir no hay nada Pero para entrar ya sabéis que hay un espectáculo aquí Vamos a sacar... Pues no sé qué vamos a sacar Podríamos sacar el... Mira, tenemos el sidecar de... Sidecar improvisado Sidecar de caballero Son iguales en características, lo veis ahí Y después tenemos el... Tenemos este de aquí, que es bastante mejor Tenemos algún... Algún coche en vez de esto, tío Tenemos este, ¿no? Del legado de Hark Vale, vamos a llevarnos esto, tío Vamos a llevarnos esto que me parece a mí que es más seguro Vale, aquí lo tenemos Carmina, a ver si sale Está un poco torpe Carmina... ¿Se ha hueado o qué? No sé si se ha hueado o qué Va a subir a la torreta, ¿no? Supongo Vale, sí Ha subido a la torreta A ver, ¿tenemos conducción automática? Sí, tenemos conducción automática Vale, la tenemos, pero no la voy a usar No la voy a usar porque va lento, tío Si fuese a buena velocidad quizá lo dejaría, pero... Va bastante lento Vale, hay que tener cuidado porque sabemos que hay salteadores, ¿eh? Sabemos que hay salteadores por el camino Bueno, ya se han enterado de que... Se han enterado de que tenemos a Thomas Rush Lo que no sé es por qué hemos escuchado a nosotros eso La verdad es que no sé por qué hemos escuchado a nosotros eso Mi padre siempre habla de lo de ser piloto Me pregunto si era como ir en coche Eh, hombre No creo que sea como ir en coche Vale, a ver, a ver, a ver No quiero avanzar mucho más Vale, lo tenemos a 50 metros o 60 Vamos a ir a pie Por si acaso hay enemigos por aquí Cosa que no descarto Ah, no hay nadie No, no hay nadie Está este tío aquí solo Eh, sí, hola, ¿qué pasa? Gracias al cielo Qué amable Soy Abby El creador de la Abbypedia Ya sabes, la única tienda que hay de mapas e información Abbypedia, tu guía para todo El problema es que la Abbypedia ahora corre peligro He perdido mi material Información, mapas, todo Y ahora mi plan de negocio ha desaparecido Pero sé quién me la ha jugado Mi empleado Richard Tiene un problema bien gordo con las apuestas Se pone a jugar a las cartas con esos salteadores Y lo acaban desplumando Debe de haberlo puesto a buen recaudo para que no se lo quiten Esa gente no es muy amable ni educada, que digamos El sitio de las timbas no está muy lejos de aquí Si le asustas, echará a correr directo a su escondite, estoy seguro Iría yo, pero me fallan las piernas Y los pulmones Y los ojos En fin ¿Vas a recuperar mi plan de negocios? Si me rascas la espalda, yo rascaré la tuya La Avipedia te lo garantiza Vale, este tío ha hecho una enciclopedia, ¿no? Tiene sentido, ahora mismo pues En este mundo nuevo pues no hay nada, evidentemente Vamos a mirar si hay suministros por aquí o algo Entrega de suministros detectada Vale, esa de ahí, ¿no? Supongo que aparecerá alguien para llevarse eso, ¿no? Es que no sé qué es eso, tío ¿Esa caja son los suministros o qué? Podríamos ir hasta allí, ¿eh? Eh, podríamos ir hasta allí Sí Después no sé cómo subiría, ¿eh? Pero podríamos ir hasta allí Vamos a echar un ojo por aquí Porque seguro que hay recursos Seguro que hay algún cofre Algo para coger Vale, por aquí había visto algo, ¿no? Me había parecido ver algo por aquí, sí Cinta americana aquí Es importante, ¿vale? Coger todo lo posible Sé que soy pesado, pero Pero es que es una realidad, vaya Más cinta americana Aquí tenemos una nota Carta descolorida Abby, voy a serte sincero Te he echado porque me estoy muriendo Y no quiero que me veas pasar por esa mierda No estás preparado Pero algún día lo estarás No te queda otra Busca una nueva familia y demuestra lo que vales La gente te mantendrá con vida si les ayuda Ya sea con la Bipedia o lo que sea Hay muchas cosas que no te he enseñado Pero te irá bien Tú sigue haciendo lo tuyo Y ni se te ocurra pedirle a nadie que sea tu padre ¿Entendido? Padre solo hay uno Creo que ya lo he dicho todo Nos vemos, chavalote Vale, carta del padre de Abby Y vale, pone ahí Pone ahí lo que hay Habéis visto A Bipedia 2 de 3 2 de 3 cintas americanas Vale, parece que cada zona Tiene sus recursos Vale, pues tiene que haber Más cinta americana en algún lado Tiene que haber uno más De cinta americana en algún lado No sé cuál puede ser Aquí A ver A ver A Bipedia 3 de 3 ¿Y ahora qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ya tengo todo lo de esta zona? A ver, vamos a abrir el mapa ¿Esta zona se llama Bipedia o qué? No sé No sé No sé, no sé Pero parece que hemos cogido todos los recursos necesarios O todos los recursos que hay en esta zona Lo de 3 de 3 y el tiki verde No sé qué quiere decir Bueno, no sé qué quiere decir lo de Abipedia Si hablo con este me va a dar una Bipedia O va a hacer algo Eh, nada Pues nada, vamos a tirarnos Vamos a tirarnos y voy a pillar eso No sé qué es No sé qué es Tampoco sé si van a salir Enemigos Vale, por aquí hay jabalíes o algo, ¿no? Sí Mira Aquí Están aquí metiéndose con el jabalí Y yo voy a pasar completamente Y voy a hablar con este hombre O con esta mujer A ver, pillamos esto Hola ¿Qué pasa? ¿De dónde sale este? Ven para acá, ven para acá Que ya no hay nadie Hola Hace tiempo que se fue Pero seguro que dejó materiales de calidad Que nadie ha encontrado aún Vale Tenemos ahí un sitio de preparacionista nuevo Vale O una búsqueda del tesoro O lo que sea Vale, me acabo de caer por aquí Vale, he caído al agua directa ¿Va a salir un momento para entrar mejor? No sé si habrá Algo en el agua Cocodrilos, quizá Hay cocodrilos en el juego No me extrañaría nada que huyese alguno en el agua Así que voy a coger esta barca que hay aquí Esta lancha Y vamos a ir a por esa caja Vamos a ir a por esa caja Que supongo que, bueno Pues tendrá algo Tendrá algo que nos sirva Mira, ha salido algo por ahí, eh Era un tiburón, eso ¿Qué es eso? No sé qué es, pero no me gusta No me gusta nada Zona radiactiva Da media vuelta ¿Cómo que zona radiactiva da media vuelta? ¿Y esto qué? Me ha echado ¿Qué es eso de la zona radiactiva, tío? ¿Es por ahí donde explotó la bomba o algo? Bueno, por ahí no va a ser, no Pero más o menos cerca de ahí Bueno, 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 bueno No tengo ni idea de qué es eso de la zona radiactiva Lo de los suministros No sé qué es exactamente Me ha acercado a la caja y no... No sé, quizás tendría que haber dejado de pilotar Y tendría que haber hecho algo No tengo ni idea, ¿vale? Pero... Mejor vámonos aquí Tenemos aquí el quad Voy a coger el quad, eh Porque no sé dónde está el coste Paso bastante Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Estoy escuchando a gente por ahí Así que supongo que ya está todo solucionado Vale, a ver Tenemos que ayudar a este tío Este tío nos ha marcado una misión, ¿verdad? Racha de derrotas Vale, tenemos que ir... Ahora está allí Vale, a 300 metros No está lejos, eh No está lejos Hay perros, hay jabalíes, hay todo Voy a quitar los subtítulos, tío Que dije que los iba a quitar y se me ha olvidado Los subtítulos de sonido los voy a quitar Y subtítulos de sonido desactivados Vale Tío, no creo que me estés marcando todo el rato Que si animal Que si coche Que si... Que si todo, ¿no? Marcándonos todo Paso Vale, está a 100 metros por ahí arriba Por aquí Encuentro a Richard Me van a ver, me van a ver No me ha dado tiempo de quitarme, tío No sabía que iban a estar tan cerca Ah, que Carmina viene por aquí atrás Que Carmina no venía conmigo Joder, me parece increíble Me parece increíble A ver, tenemos este arma Hostia, de verdad No tengo la lanzasierras, eh No tengo la lanzasierras Que debería haberme la puesta Te estás alejando demasiado del objetivo ¿Qué objetivo? Ah, pero que el objetivo está huyendo Ah, que el objetivo está huyendo Tócate los huevos Pero vamos detrás de él Eh, no parece que esté ningún vehículo Porque voy yo más rápido Me estoy recortando metros Si le estoy recortando metros corriendo Pues... Es evidente que... Que tiene que ir corriendo Él también, ¿no? Mirálo, ya está He marcado a Carmina Que venga conmigo Supongo que tardará un rato en llegar Pero bueno Vale, 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 vale ¿Me está andando? ¿Me está andando? Pues... Pues huye Huye Te he marcado que vengas conmigo Vale, está a 50 metros Lo tenemos aquí ya, eh Vale, igual no puede verme ¿Qué hacen calzoncillos? ¿Le han perdido todas las apuestas o qué? Eh... Se había bugueado, eh Se había bugueado, tío Estoy viendo que tiene... Tiene unos cuantos bugs el juego, eh Tiene unos cuantos bugs el juego Yo no sé si Carmina ¿Se está metiendo con esta gente o qué? Carmina, yo no sé qué está haciendo, tío La verdad Me están aquí viviendo Pero... ¿Pero qué estás haciendo, tío? Hablo con Richard, vale Hablo con Richard ¿Este es su escondite? ¿Este es en medio de la nada? Venga, sí, cuéntame Sí, perdí la ropa jugando a las cartas Ja, ja, ja Tengo un problema, vale No pretendía que todo acabase tan mal Era uno de los exploradores de Abby Y pensé que como los salteadores viajaban tanto Se viene una buena fuente de información Dijeron que debía ganármela Y cuando me di cuenta Me había jugado todos los recursos de Abby Lo único que me quedaba por ofrecer Era la ropa que llevaba Y el plan de negocios de Abby El plan está en mi alijo secreto En un pequeño búnker pasando aquella colina Juro que nunca volveré a apostar Vale Vamos a ir al búnker Se está ganando un tiro, eh No lo voy a matar Porque no creo que haya ganado matándolo, pero... Vamos a irnos al búnker Se escuchan disparos, tío Joder Joder, pues ahí Hay unos cuantos, eh Hay unos cuantos, eh Vamos a mandar a esta tía Que se los cargue ¡Uyos! Que tiene un francotirador, tío Yo quiero un francotirador Mételo al del escudo Vale Si voy mandando a esta tía Que se los cargue Vamos a conseguir Que Desbloquee la dinamita Vale Que es algo bastante Interesante Vale, si se la cargan Entonces tenemos un problema Tengo que Tengo que revivirla ya Porque si no Nos vamos a quemar con el fuego, eh El fuego se va a expandir Corre, corre, corre Corre Me voy a quemar Me voy a quemar Vale, mira No me he quemado No me he quemado Pero casi Vale Está marcado para que revienta aquel Vale, voy a ayudar yo Porque aquel tiene Tiene bastante vida Vale, cárgate a ese Y yo voy a ir saqueando un poco Más cadáveres Vamos a saquear, tío Vamos a conseguir aquí Lo que podamos, tío Munición O lo que sea, tío Saqueamos A ver Hay más gente Métele Métele a ese Eso Métele a ese Y nosotros vamos a seguir pillando Mira un arco Entonces el problema es que si cojo el arco Pierdo el fusil, creo Es que Esto como no son armas que yo haya creado Sino que son armas que cojo Creo que nada más puedo regenerar después Por ejemplo La lanza de sierra Sí, porque es un arma que yo he creado Nos vamos a quedar con el fusil, vale Ahora mismo el arco no lo queremos para nada Nos puede venir bien para ir en sigilo Pero creo que no tenemos necesidad de ir en sigilo Vale, hoyo de dig Veis, aquí tenemos recursos Tenemos aquí engranajes Uno, dos Y aquí los terceros Vale Con eso tenemos todo, ¿no? Sí Pues parece que los recursos son limitados, tío Y que Bueno, cada vez que lleguemos a una zona Nos va a marcar los recursos que hay Y bueno, pues Vamos a poder cogerlos Por aquí hay más, ¿eh? Por aquí hay más cofres, tío Hay bastantes cosillas por aquí, ¿eh? Vale, algo más Le podríamos haber disparado a esto Para liarla A ver, no parece que haya nada más por aquí fuera Así que Vamos Para adentro Vale, me he caído Quería coger las escaleras Coge el plan de negocios de Abby Vale, aquí está la caja fuerte Nos lo llevamos Algo más por aquí Vale, no puedo coger esto, tío No tengo talentos todavía Tres puntos disponibles, tío No puedo abrir la caja fuerte Necesitamos esto ya, tío Quizá lo debería haber puesto Antes de los prismáticos Pero es que Veía los prismáticos bastante necesarios Aquí una nota Bueno, había estado hablando Pero pasando Carta de empleo Querido señor Richard Su solicitud para trabajar en la Bipedia Ha sido aprobada Enhorabuena Tiene el honor de haberse convertido En el primer explorador Su salario será de una comida al día Pero puede aspirar a una mejora sustancial En caso de superávit de recursos Una comida al día Claro Es que aquí ¿Con qué dinero vas a pagar, no? Es un mundo post-apocalíptico ¿Qué esperan, no? Te pagan con comida, tío Increíble Le recuerdo que voy a ayudarme A hacer realidad el sueño Del que hablaba mi padre Y sus aportaciones Serán inestimables Para esta compañía Gracias Puede sentirse orgulloso Y no lo olvide En la Bipedia Nos rascamos la espalda Los unos a los otros Atentamente Abby Vale, me molaría el tema De coger la caja fuerte Pero bueno, ya Ya veis que no puedo Pensaba que no podía quemarme Pero sí, me he quemado ahí Hablo con Abby Vale, tenemos que volver con Abby Supongo que por aquí No van a salir salteadores Ni nada, ¿no? No parece ¿Este vehículo se puede utilizar? Sí Este vehículo se puede utilizar Si subo aquí me cambio Vale ¿Esta mujer viene conmigo o qué? Venga Venga, hombre Que no es tan difícil Venga, sube Ahí está Vámonos a por A por el amigo ¿Camino? No sé cuál es el camino, la verdad ¿Puesto conducción automática? A ver, a ver Para Para porque es que no sé cuál es el camino Voy a marcarlo en el mapa, tío Porque Para que no se dé una idea Vale, si hay que poner a otro lado, tío ¿Veis cómo tenía que marcarlo? No entiendo Creo que antes esto Lo ponía solo, tío No tenías que coger y marcarlo No sé qué ha dicho Pero da igual Vamos a ir a por ahí Por ahí hay un camión de recursos De esos Pero No creo que nos convenga meternos con eso No ahora mismo Vámonos con Abby Y ya está ¿Qué pasa? No lo dudé nunca Daría palmas de alegría Pero mi papá decía Que eso era de bebés y payasos Y yo no lo soy ¿Recuerdas cuando te dije Que te rascaría la espalda? Bien Pues voy a poner la sede De la Avipedia en Prosperity Mis exploradores Están recabando información Pronto recibiré mapas Y bueno Ya lo verás Mi plan de negocio Hará que la Avipedia Se globalice Será como decía mi padre Que era en el pasado Todo el mundo nos ayudará Y hará donativos Será una pasada Dentro de nada Te veo en Prosperity ¿Sí? Guay Ya hay ganas En fin Que te vaya bien Vale pues Bueno pues ahí tenemos eso Ahí nos llevamos eso Racha de derrotas Completado ¿Vale? Y Abby pues Estará en Prosperity Más un especialista en Prosperity El negocio de la Avipedia Tenemos ahí el trofeo Vale Y pone que por aquí hay Que hay cinta americana Se escucha algo Será este que se ha ido Vale vamos a colarnos Aquí dentro Y hay cosas eh Vale cinta americana Tenemos esto Audífolo Misión secundaria Audi Audiófilo No me preguntéis Que he dicho antes Porque no lo sé Vale Pillamos todo esto La caja fuerte Que sigo sin poder abrirla Este cuchillo Que tampoco voy a poder cogerlo Porque seguramente Este de lleno Y tenemos por aquí Más cinta americana Pues voy a coger más Bosque de Bradbury Nos queda una Nos queda una cinta americana Y ahí veis como Ya va avanzando La misión de mejorar Prosperity Sigo sin tener talentos ¿Verdad? De verdad tío Quiero talentos Tengo tres Vale Lo de arriba a la derecha Amarillo Es solo talentos Pues tenemos tres Nos hace falta Más ¿Qué hace la serpiente? Cuidado no Te has colado ¿Qué me da la serpiente? Piel de serpiente De cascabel Y carne A vera pues No sabía Creo que la serpiente No te daban pieles antes Por aquí estamos cogiendo Todo esto Aquí se ve algo ¿Qué es esto de aquí? No sé Será munición Aquí tenemos esto Vamos a saquearlo Nos llevamos cobre Y había cinta americana Tío Nos faltaba uno De cinta americana Tiene que estar por aquí ¿No? No lo veo No lo veo Por aquí se puede entrar A algún otro sitio Esto es lo mismo Esto es lo mismo Vamos a subir Ah mira aquí Aquí está la cinta americana Que faltaba Vale mire Además hay una nota Y aquí hay algo Aquí hay este cofre Vale ¿Qué tenemos aquí? Página descolorida En este condado No queda ni un solo motor funcional La gasolina prácticamente se ha acabado Pero tiene que haber un modo De que los motores Consuman madera o carbón Y tú te encargarás De descubrirlo He puesto mis suministros A buen recaudo al otro lado Hasta he guardado Unas canciones en el reproductor Para pasar el rato Tres años en esta caída No van a poder conmigo Prepárate mundo Esta chica va a ensuciarse Las manos Pues no sé De quién será esto Y el tema De las canciones Y los recursos Ya lo hemos cogido aquí Hay una colmena Tío Ni la he visto Pues seguimos Sin tener los talentos No voy a recordar Las ubicaciones En las cajas fuertes La verdad Ya hemos visto Que había una Vimos una Cuando rescatamos A Thomas Rush Hemos visto una Donde hemos cogido Los papeles De Abby Y acabamos de ver Otra aquí Pero es que No puedo hacer nada Sí Arrebataron a tu padre Que habrá que ir A rescatarlo En algún momento ¿Puedo hacer un viaje rápido? Pues esto está Desactivado todavía Ah no, no Puedo hacer un viaje rápido Quizá nos conviene Hacer un viaje rápido Porque ahora mismo Es que tampoco tenemos Otra cosa que hacer Vamos a hacer un viaje rápido Y vamos a ver Si nos dan una misión O nos dan otra cosa Porque ahora mismo Activa la misión De mejorar Prosperity Pero para mejorarlo Necesitamos más Especialistas Antes nos han dado Una misión Para Abby Supongo que nos harán Una misión Para otro O quizá Abby ahora Nos haga una misión O algo No lo sé Vamos a verlo Vamos a ver Que nos cuentan aquí ¿Quién me habla? ¿Eh? El pastor Jerome Y a Ramón El pastor Jerome Ellos salvan a la gente De los salteadores Ahora que lo pienso Jerome y tú Haríais un equipo cojonudo Averigua que ha sido de ellos Estaban en el viejo asilo Vale Nuevo personaje revelado El pastor Jerome El pastor Jerome Que es un grande Misión secundaria Vale Nos dice claramente Que es una misión secundaria Ir a por el pastor Jerome Pero bueno Eso no quiere decir Que no podamos hacerlo Vale Vamos a ver Si alguien más Nos cuenta algo Y el tema El tema de etanol El tema de etanol Supongo que es eso verde Que aparece ahí ¿No? Al lado de los puntos de habilidad Supongo que No tenemos etanol ¿Puedo hablar con alguien? Me gustaría hablar con alguien ¿Dónde está Abby? Este aquí es Abby Esto es lo mismo que nos decía Este es el mismo Que nos decía La otra ¿Puedo hablar con Tomarras? ¿O puedo hacer algo más? ¿O me tengo que ir A por otro Sin tener una misión clara? Ahora Pues no me dice nada más Así que entiendo que Lo que tenemos que hacer es Ir a por el siguiente Que puede ser Selene O puede ser Grace No tenemos una misión Para ir a por ellos Pero yo entiendo Que podemos ir Ah y mirad como aparecen Las ubicaciones ¿Veis como aparecen Las ubicaciones? ¿Veis? Tenemos aquí esta ubicación Aquí Y si entramos ¿Veis? Racha del Taur Y podemos Ir a por estos muelles Que hay aquí Si venimos aquí Por ejemplo Hay engranajes Aquí por ejemplo Sale que ya está completado Vale, vale, vale ¿Cómo mola esto? Mola bastante Vamos a marcar un sitio De preparacionistas de estos Y yo creo que Para terminar el episodio Puede estar bastante interesante Además podemos conseguir Puntos de talento Necesarios para las cajas fuertes Así que vamos a hacer eso Y aunque sea algo secundario Yo creo que para terminar El episodio de hoy Porque realmente Ahora no nos vamos a meter En otra misión Importante Entonces vamos a hacer esto Y bueno pues Pues eso que nos llevamos A ver Vamos a pillar Vamos a pillar Vamos a ir con esto Vamos a ir con el Tri Rueda Unicornio Vale, que esto es bastante Móvil Vamos a ver si Carmina Viene Y supongo que fuera de cámaras Yo pues haré algún puesto De estos Voy quizá por el Pastor Jerome Para tenerlo como aliado Y bueno pues Poco más Vamos a ir allí Vamos a ir al sitio De preparacionista este Que estos no suelen ser Muy largos Y con esto Dejaremos el episodio A ver Está a 600 metros No es que esté cerca Hombre Es un milagro Que funcione algún coche así Y tatarra Pero esto tío Esto Esto mola Además con los colorines Estos que le han puesto De De los salteadores No sé por qué he dicho Los colorines Tío Voy a intentar No repetir esa palabra Jamás ¿Vale? Los colores estos Que le han puesto No están mal Esos parece que eran Aliados Parece al menos Que lo eran Bueno Tenemos a 100 metros Desafío completado Atropello No sé qué es lo que He atropellado El fan center Vale Nos hemos llevado Un punto de talento De estos Esto no es la iglesia Esto es la iglesia Tío Vale Hay salteadores aquí Sí Yo también los he visto Yo también he visto A los A los tiradores Podemos mandar a esta tía A cargárselos Quizás lo más adecuado Sí, sí Intenta que no te vean venir Vale ¿Solo están esos dos o qué? Cuidado Que te van a ver de frente Te van a ver de frente Vale Voy a marcar que vaya Por el otro Ese está A punto de verme Vale Vale, vale, vale He podido hacerle Una eliminación El de arriba Se lo han cargado Y no sé si queda Alguien más Aquí vive una serpiente Hola Eh, eh, eh Me han enganchado Ah, me engancha Me envenena Y se va Ah, pues Perfecto Hola, ¿qué pasa? Vale Se han cargado los dos arriba Por lo menos ha sido un poco útil Y así vamos subiendo Sus habilidades ¿Vale? Que eso es importante Y aquí en el fan center Hemos visto que hay Engranajes Sería interesante pillar, eh Bueno, sería interesante Pillar todo, ¿no? Pero Si aquí hay engranajes Pues Sería interesante Pillar engranajes Pillamos aquí Cobre A esto se puede entrar De alguna forma En este cobertizo ¿Qué es lo que hay ahí, tío? Si ese animal ha enloquecido Cárgatelo Se lo ha cargado, eh No sé si era la serpiente Sí, mira Era la serpiente, tío Pues que se joda Que se joda completamente Aquí tenemos esta Esta era la iglesia, tío Esta era la iglesia Lo del preparacionista Está ahí abajo Bueno, preparacionista Ahora se llama Búsqueda del tesoro O algo así Pero en el Farcay 5 Se llamaba Era lo del preparacionista Y aquí tenemos un francotirador Voy a pillarlo Voy a pillarlo Creo que es útil, eh Creo que es útil Eso sí, es lo que decía Creo que ahora El fusil ese ya no lo voy a tener Pero bueno Me parece muy útil El francotirador Vale, engranajes Llevamos con este 3 de 6 Nos quedan otros 3 Y tenemos aquí una carta Una nota Notas de Wait Parece que el adiestramiento Ha servido al fin para algo Es darle a esa campana Y el oso viene corriendo A los pocos repiques Pero siempre intenta morderme Hace que eche mucho de menos A Cheeseburger Nunca he conocido un bicho Con tan mal carácter Es como cuando vi a Sarki Con ese traje peludo A lo mejor darle a la llave Fue un error Vale, Cheeseburger era Era el oso, tío El oso de Farcay 5 Que molaba muchísimo, tío Cheeseburger Era muy grande, tío Cheeseburger estará Ahora mismo un poco Un poco lo que viene a ser Muerto, ¿no? Vale, me he tirado Aquí directamente Pasaba de bajar bien Y estoy mirando A ver engranajes, tío Faltan 3, eh Faltan 3 engranajes Vamos a ver esto A ver qué dice Diario de Wade El otro día estaba de excavación Por la iglesia Cuando encontré una especie De cripta bajo el edificio ¿Quién iba a decirlo? Hay que buscar eso El sitio parecía perfecto Para guardar mis suministros Así que lo trasladé todo allí Y le di la llave El nuevo oso Que he adiestrado Viene corriendo cada vez Que le doy la señal Tal como practicamos Nunca me he quedado Sin poder entrar Vale Averigua cómo llamar al oso Vale, hay que darle a la campana Decía Y la campana supongo Que estará aquí en la iglesia A ver Está la campana aquí A ver, vamos a ponernos con el bate Vale Y ahora hay que esperar al oso Y reventarlo Mata al oso Vale, hay que matar al oso Hostia, nivel 3 el oso, eh Nivel 3 el oso Pero ahora vamos a meter Con la recortada Madre mía, no le quito nada Hostias, ¿en serio le he dado a esta tía? Se ha puesto de pie Ahora, 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 ahora Aprovechamos el buff Vale, levanta, levanta, levanta Rápido Madre mía, eh El oso tiene Hostias, es que se pone Te pones en medio, tío Te pones en medio Uf, que me destroza, eh Uf Vale, 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 vale Ojo que Que cae, que cae Uf Madre mía Se llega a caer Un poco más Y se habría cortado El revivir Y habría perdido Habría perdido a esta tía Vale, hemos cogido la llave Consigue el material escondido Que está Ahí abajo, pero ¿Cómo llego ahí abajo? ¿Por dónde? ¿Por dónde llego yo ahí abajo? ¿Por aquí hay algo? O aquí solo estaba la nota No, quizás Aquí solo estaba la nota Pues no sé cómo llegamos Hasta abajo No, no tengo ni idea No tengo ni idea De cómo llegar abajo ¿Por aquí? Ah, vale, por aquí Hay algo por aquí Unos engranajes Quizás No los veo Quizás están aquí abajo Los engranajes, eh No tengo ni idea A ver, voy a ir con la recortada Porque no sé qué puede salir aquí No creo que salga nada Pero ahí sí, sí Vamos a abrir Vale Y no hay evidentemente Ningún enemigo Tenemos aquí Vale, por quien dobla las campanas Completado Ahí está Vamos a ir cogiéndolo todo Tenemos aquí una caja fuerte Veremos si la puedo abrir ahora Porque vamos a pillar puntos de talento ¿Veis? Una revista de talentos Dos Y tres Con todo esto Pillamos puntos de talento Sí, tenemos siete Por fin Vamos a poder abrir cajas fuertes De verdad, muchas gracias De verdad, era muy necesario esto Era muy necesario esto Tarda Tarda un poco Pero Era necesario Vale Titanio 19 El titanio No sé para qué servirá Pero ahí está Ahí está Nos llevamos a ese titanio Esto es munición que tenemos al máximo Aquí tenemos muelles Vamos a pillar los muelles Vamos a pillar todos los engranajes Nos falta uno Vale, aquí hay cinta americana también Vale, hemos pillado bastantes recursos Saqueamos eso Y tenemos cinco de seis engranajes No, estos no son los sextos Estos no son los sextos Y de estos los sextos Es que ni siquiera están aquí ¿Qué es esto? 45 créditos Farcray Anda, mira Para usarlos en la tienda Pues... Veremos Veremos si es útil o no Bueno, útil será Veremos en qué podemos gastarnos Y aquí tenemos esto Que es una grabación Hombre Pues la idea no es mala No sé quién es el que habla Y aquí hay otra nota Que me la dejaba Diario de Wade Toma ya Empezamos a remontar el vuelo He clavado fuera el cartel Del nuevo Fang Center Y he anunciado a todos Que puedo ayudar a los animales A vivir un poco más Pero el oso es para echarle De comer aparte Sigue mirándome raro Y tasqueando el hocico Cualquiera le diría que tiene hambre Desde luego no me gusta La pinta que tiene esto Eh... ¿Y Wade qué pasa? ¿Que no está? Pues ya sabemos Dónde está Wade, ¿no? Ya sabemos Lo que ha pasado con Wade, ¿no? Sí Creo que sí Creo que sabemos todos Lo que ha pasado con el pobre Wade Hemos pillado cinco engranajes de seis Tío Estoy por echarle un ojo así rápido A ver si Si encontramos el último Mata al perro, tío Ahí está Está ahí metiéndote el perro Y no haces nada Saqueamos esto Piel de perro salvaje Anda, mira Ah, mira Que esto se ha quedado aquí arriba Y se ha puesto a matar perros Oye, pues Si yo me puedo llevar los recursos después Por mí, perfecto Nos quedan unos engranajes, tío Me gustaría encontrarlos Antes de acabar este episodio Pero es que no tengo ni idea De dónde puede estar Eh, por ahí abajo no están Está claro Lo hemos investigado todo bastante bien Así que a no ser que esté Por arriba de la iglesia, tío A ver Vamos a mirar por aquí arriba, tío Mira dónde los tenemos Los tenemos aquí, tío Los tenemos aquí Y tenemos esto también Me puse seguramente a saquear los cuerpos Y no vi esto En fin Pues con esto Ahora sí Vamos a dejar el episodio de hoy, ¿vale? Esto era un poco más secundario Pero para completar el Para completar el vídeo Yo creo que está bastante bien Y nada más, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Gracias!